Queríamos informar con respecto a los eventos hidrometeorológicos, específicamente en el estado de Aragua, que ha tenido continuas precipitaciones. Es un lamentable hecho ocurrido en el municipio de Girardot, específicamente entre el sector Tremaria y el sector Romerito. Son más o menos a 30 minutos de la vía que conduce a Choroní. Normalmente cuando las personas vienen de la playa hay un parado turístico en ese sector donde utilizan la quebrada denominada Las Mercedes. Había unas personas vallándose, ahí ocurrieron dos eventos. Uno hubo un deslave que tapió dos vehículos y parte de un autobús. Ahí se encontraban unas personas utilizando la quebrada Las Mercedes. Hubo una crecida súbita de la quebrada y lamentablemente pues ocasionó la muerte a cuatro personas. Había tres masculinas y una femenina. Se tiene información de que hay un número no determinado de personas desaparecidas por la creciente y la crecida súbita de la quebrada Las Mercedes por efecto de las continuas precipitaciones y se encuentran todos los organismos de seguridad del Estado iniciando los patrones de búsqueda en ese sector para determinar realmente las personas que se encuentran en este momento desaparecidas. todos los patrones de búsqueda de todos los organismos de seguridad del Estado, el Estado de Aragua. Ahora mismo se trata de la vicepresidenta de gestión de riesgo para allá, la Generala Rosa Bronava. Y mañana primero estamos enviando unos canes que son utilizados para estos tipos de casos de búsqueda y salvamento, sin embargo pues vamos a estar monitoreando toda la noche para seguir en los patrones de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas y en este momento se encuentra completamente cerrada la vía que conduce a la población de Cholomí. Vamos a mantener el monitoreo de los patrones de búsqueda hoy toda la noche y mañana vamos a intensificar las labores con la maquinaria para despejar la vía y mantener al pueblo informado de estos eventos hidrometeorológicos que estamos ocurriendo en el país y que es necesario tomar todas las previsiones para evitar hechos lamentables.